¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El episodio de hoy, un asesinato de 10 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Anda, vamos! ¡Hola! ¿Nos puede llevar a Outwood al 1142? Claro, suba. Gracias. Aquí 601. Voy al 1142 de Outwood. Hace frío, ¿eh? Sí. ¿Le importaría ir por el parque? Es mejor dar un rodeo. Hay mucho tráfico. Es igual. Es vuestro dinero. Lo que queráis. Por lo menos ha parado de llover, ¿eh? ¿Sabéis lo que han hecho los borrios? Barrio ha marcado 32 puntos. Ya hemos llegado. Pare aquí. ¿Qué? Frene. No dé la vuelta. Pare ahora. Bueno, bueno. No tengo dinero. ¡Venga! En serio. Acababa de entregarlo cuando habéis subido. ¿Veis esto? Está vacío, vacío. La cartera. Gamberros. Este es mi dinero. Toma, toma. El reloj también. Un momento. Es un regalo de mi mujer. ¡Deme el reloj! ¡Venga, vámonos! ¡Espera! Ya está. Así no nos podrás seguir. ¡Abre, Charlie! ¿Ladrones de tiendas? No. Carteristas. Es mentira. Díselo al juez. Vamos, señoras. ¡Hija de...! ¡Cuidado con ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detenedla! ¡No deje que me coja otra vez! ¡Mire lo que queréis! ¡Mire, chico, cariño! ¡Eres un poli! Solo que parece un cura cuando está cansado. Gracias, teniente. No estás en forma si se te escapa alguien así, Irene. Pues tú ya no haces los 100 en menos de 10 segundos tampoco. Muy bien, cariño. Intentémoslo otra vez. ¿Quieres? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Solo me estaba preguntando si cuando corrías los 100 metros lisos en menos de 10 segundos, la atrapabas. Es una vieja amiga. ¡Oh, venga ya! Tú nunca me crees cuando yo digo eso. No tienes viejas amigas. Fui compañero de su marido hace muchos años, Don Elliot. Murió en un tiroteo o en una lucha de bandas. A ella le dieron una medalla y una pensión que le sirvió para criar a su hijo. Es una gran mujer. Y una buena amiga. Bien, ¿qué sabes de lo de Cova? A las 8 de la mañana en la plaza Girardelli. ¿Es donde se hará el pago? No lo sé, pero no nos esperará. En caso de que tengamos que correr, te sugiero que vengas con zapatillas. Si tenemos que correr, creo que los dos pasaremos apuros, ¿eh? ¿Sonrisitas? Tienen que poder hacer algo ustedes. Está bien, ¿qué estatura tenían? El más alto quizá medía unos 75, quizá más. Eso es. El otro chico, el del revólver, era más bajo y muy listo. ¿Listo por qué? Se cargó el neumático, ¿no? Cogió mi reloj. Mi reloj nuevo. Solo hacía dos días que lo tenía. Le costó a mi mujer más de 260 pavos. Era digital. Me encantaba. A esos gomberros, si hubiese tenido mi pistola yo... Probablemente estaría muerto. Oiga, nos pondremos en contacto con usted en cuanto sepamos algo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos lleváis ya, Bill? Oh, unos cinco. ¿Necesitas ayuda? No, tengo a Riley vigilando. Los cogeremos. Esos estúpidos críos apenas consiguen nada. Lo hacen para divertirse. Ya. ¿Dónde deben estar sus padres? Inspector Elliot, robos. Hola, mamá. ¿Tienes trabajo? No, acabo de llegar. ¿Qué quieres? Nada. He ido al cine. Acabo de llegar a casa. ¿Has estudiado algo? Sí, he acabado la redacción, la geometría, he arreglado mi habitación y he estrangulado al gato. Todo antes de irme. Siempre bromeando, ¿eh? Lo intento. Escucha, antes de que me olvides, se supone que vamos a ver al director mañana a las tres. ¿No estaba solucionado? Parece que no. Ya le he dicho que no sé nada, pero quiere hablar contigo de todas maneras. Oye, Bobby, ¿le has dado al director los nombres que quería? No, mamá, no puedo. No te preocupes por nada. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Que duermas bien. Gracias. 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 Vosotros dos no os mováis quietos. ¡Quietos, policía! ¡He dicho quietos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿No me has oído? He dicho quieto. Un momento, yo solo soy... Lo sé, un mensajero. Entrega de 10.000 dólares a un tipo llamado Case. Quiero saber dónde y también cuándo. Venga, vamos. Suéltalo. No, no, tú no. Voy a ponerte bajo custodia. Y vas a necesitarla. Porque cuando este tipo le cuente a tu jefe que le has costado 10 de los grandes, va a creer que le has delatado. ¿Qué? ¿Hacemos un trato? Venga, un trato. ¡Cállate! Si Bel no te espera cuando salgas, Case lo hará. ¿Dónde está? En la terminal de autobuses, en una cabina. Tengo que dejar el paquete dentro, lo recoge y espera una llamada. Es todo lo que sé. Sí. ¿Qué es? Sí. Hola, me llamo Keller y soy policía. Tengo una pistola apuntándole a la cabeza. Levante las manos muy despacio. Es este. Es el tipo que Case tenía que cargarse. Se llama Alt Danus, lleva parte de las apuestas de Oakland. Se está acercando al territorio de Bell. Quizá lo piense mejor cuando descubra lo histérico que se pone Case con la competencia. Mira, hablando de Case, ¿ha presentado cargos el fiscal? Dos cargos, complot y tenencia de armas. Tengo que ir a firmarlo. Hola, ¿os puedo interrumpir? Claro que sí, entra. Ya conoces a Steve Keller. Sí, nos conocemos ayer en medio de aquella carrera. Irene, te veré luego. ¿No tienes por qué irte? No, ya me iba. Trabajando con este teniente, me toca a mí todo el trabajo duro. Bien, ¿quieres una taza de café? Sí, gracias. Solo. Solo. Esta es Jean, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha crecido? Está en Arizona. Se gradúa esta primavera. Buena estudiante. Y muy guapa. ¿Y qué hay de tu hijo? Bobby, ¿no? Sí, eso es. Es alto, guapo y rebelde. Toma. Siéntate. También se gradúa este año. De la escuela central. Si no le echan antes. Es curioso cómo han crecido tan distintos. Distintas semillas, supongo. Oh, vamos. Los chicos siempre son más complicados que las chicas. Está en apuros. Y... Necesita ayuda. ¿Puedes hacerme el favor de hablar con él? ¿Tú no puedes? No. No como un padre. Ese es el auténtico problema. Ser educado por una mujer ya es difícil para un chico. Y más cuando ella es policía. Cada vez que le pregunto algo es como si interrogar a un detenido. Mamá, ¿puedes dejar el tercer grado? Mike, he tratado con delincuentes toda mi vida. Él no lo es. Solo está ofuscado. ¿Con la escuela? Sí. Alguien robó dinero del despacho del director. Y Bobby dijo que él no había sido. Finalmente admitió que sabía quién lo había hecho, pero que tenía miedo de que le hiciesen daño si hablaba. ¿Y qué dijo el director? Dijo que creía que Bob era inocente. Y yo también. ¿Y? Hasta esta mañana he encontrado 126 dólares en su cuarto. He forzado la cerradura de su cajón. Es increíble lo que uno aprende en robos, ¿eh? Cuando se lo he preguntado me ha dicho que a mí no me importaba. Tiene un trabajo, puede haberlo ahorrado. O quizá le han pedido que lo esconda. Quiero saberlo, eso es todo. ¿Y crees que a mí me lo dirá? Bueno, ha crecido oyendo aventuras tuyas y de ron. Si le hace caso a alguien, será a ti. Esta noche no tengo servicio. Íbamos a un partido de baloncesto en su escuela. Si quieres... Si quieres venir como un amigo... Como un viejo amigo. ¿Qué tal? Como uno nuevo. ¿Quieres un bocadillo caliente? Sí, estupendo. No, quédate aquí. Ven tú, Bobby, anda. Vamos a comprarlo. Perdona, hija. Oye, ¿sabías que tu padre también fue muy bueno en este juego? ¿Le vio jugar alguna vez? Sí, jugamos juntos un par de años en el equipo de la policía. ¿De veras? O sea que hace mucho que conoce a mamá. Sí, mucho tiempo. ¿Son muy amigos? Sí. ¿Cómo espero que lo seamos tú y yo? No necesita mi aprobación. Creo que mi madre puede salir con quien quiera. Un momento, yo no he dicho eso. ¿Quiere hablar del dinero que encontró? Está muy preocupada por ti. Los padres siempre se preocupan por sus hijos, especialmente cuando están solos. Se sienten más responsables. Yo no tengo demasiados problemas, solo mucha presión. ¿De qué tipo? Tengo mucho trabajo para este semestre y los exámenes finales se acercan. Tres puntos. Le explicaré lo del dinero si me promete no contárselo a mamá, porque quiero que sea una sorpresa. He hecho horas extra en el taller, ahorrando dinero para pagarle unas vacaciones este verano. Ha hecho tanto por mí que ya va siendo hora de que yo le devuelva algo. No se lo diga, por favor. Quiero que sea una sorpresa. De acuerdo. ¿Dónde está vos? ¿Que dónde está? Con una chica. Y yo no me preocuparía por lo del dinero. Hace horas extras para un proyecto especial para ti y es una sorpresa, no puedo decirte más. Creo que Bobby está bien. Me alegro. Pero, ¿qué más pasó anoche? Nada, ya te he dicho que todo está bien. Conozco cómo piensan los polis. ¡Taxi! ¿Qué haces? ¿Por qué estás ahí plantado? Bobby, quizá no debiéramos. Por lo menos no tan pronto. ¿Pero qué dices? ¿Qué te pasa? Ya te he dicho que todo está bien. Si no fuese por mí, aún estarías robando en la escuela, dejando que te atrapasen tontamente. Necesitaba dinero. Y yo quiero dejar ese grasiento taller. Quédate conmigo, sé lo que me hago. Central aquí vigilancia. 10-98 a terminal autobús. ¡Taxi! Anulo 10-98, tengo clientes. Gracias por parar. ¿Puede llevarnos a la calle Ward? Claro, subid. Gracias. ¿Hay testigos? No, no había nadie cuando llegamos. Benson, ¿había muerto ya cuando llegasteis? No, hará unos 10 minutos. ¿Qué ha ocurrido? Riley estaba asignado a una vigilancia, intentando coger a dos chicos que han estado asaltando a taxistas. Supongo que les ha recogido y que ha cometido un error porque está muerto. Y lo estarán esos gamberros cuando les atrapé. ¿Quién ha encontrado el cuerpo? Yo, señor. Mi compañero y yo estábamos patrullando cuando le hemos visto aquí. ¿Ha dicho algo? Solo unas palabras. Ha dicho uno de sus nombres. Tini. ¿Solo ha dicho Tini? Sí, señor. Dijo algo más sobre una hebilla india. Casi no se le oía. Solo llevaba 10 dólares. 10 malditos dólares. ¿Quién mata por 10 dólares? ¡Vamos! ¡Muévete, ¿quieres? Vete. Déjame aquí. Además, ¿cómo sabes que ha muerto? Ha sido culpa tuya. Se suponía que debías sujetarle. Has matado a un policía. ¿Qué estás diciendo? Estamos juntos en esto. Escucha. Todo lo que tienes que hacer es seguir tomando las pastillas e ir a la escuela, como haces siempre. Vamos, tío. No puedo arrastrarte. ¡Y no lo haré! Los dos blancos, de 18 a 20 años. Uno gordo y otro delgado. Es bien poca cosa. ¿Qué tenéis vosotros? No mucho, Mike. Algunos cabellos, barro, colillas con lápiz de labios y unas píldoras. ¿Anfetaminas? Eso parece. Podría ser por lo que roban. Encontramos una en el primer taxi que asaltaron. Un momento. No sabemos si se trata de los mismos chicos. Sí, lo sabemos. Balística dice que se usó el mismo revolver en los dos robos. Calibre 38. La bala que encontraron en el neumático es idéntica a la del asesinato. Mike, he encontrado esto. Podría ser una entrada para cualquier sitio. Acme, compañía impresora 37207. ¿Había alguna parada en un teatro en el informe de Riley? No, solo tuvo seis llamadas anoche. Todo direcciones particulares. La última fue una broma. ¿Estaba el coche limpio cuando lo recogió? Sí, lo recogió del garaje. Era uno de los seis. Lo comprobaré. Espera un momento, Benson. Mike, te he dicho que quiero investigarlo, ¿de acuerdo? Teniente, es para usted. Sí, bueno. Bueno. Oye, comprueba esto en la compañía impresora, ¿quieres? Yo me quedaré con los chicos de huellas. Sí, Teniente Stone. Soy Irene, Mike. Irene. Quiero hacerte una proposición. ¿Ah, sí? ¿Qué ofreces? Cenar. Darte las gracias por lo de la otra noche. ¿Te gusta la comida japonesa? Me encanta. ¿Te va bien esta noche? ¿A las ocho y media? Te recogeré. Bueno, si esto no es una cita en regla, dime qué es. ¿Qué te hace pensar que eres el único símbolo sexual de por aquí, eh? Bueno, chicos, está bien por hoy, a las duchas. Eso es todo, Brans. Tengo diez minutos para hablar con él. Tiene un programa apretado. Sí, necesitan quemar energías. ¿Qué le hace pensar que esos chicos sean de la escuela? Tenemos una entrada de la escuela central, una entrada de estudiante. De color amarillo es de una prueba de natación de hace más de dos meses. La descripción que me ha dado podría ser la de cualquiera. ¿Qué sabe de alguien llamado Tini? Conozco media docena de chicos con ese nombre. Se ha puesto de moda. ¿Alguno toman fetas? Que yo sepa, no. Ya sé que es casi imposible, pero ¿le importaría darme sus nombres? No, veamos. Está Cossack, Reynolds, Borman... ¿Borman? Sí, Borman, Tony Borman. ¿Alguno de esos chicos ha tenido problemas alguna vez? ¿Con la policía? ¿Sí? Sí, Eddie Cossack. Le arrestaron por robo. Menudo chico. Dejó la escuela y... ¡Eh, ya está bien! Reynolds fue arrestado un par de veces por tonterías. No es mal chico, pero es un poco tonto. De hecho, debería estar aquí. Elliot. ¿Sí? ¿Dónde está Reynolds? No lo sé, enfermo, supongo. Ven un momento, tal vez puedas ayudarnos. Este es Bob Elliot, amigo de Tini Reynolds. Hola, Bob. Stephen Keller. Mucho gusto, señor. Tengo que marcharme. Si puedo hacer algo más por usted, dígame. De acuerdo, muchas gracias, señor Wolfe. Muy bien. ¿Bob Elliot? Tu madre está en la policía, ¿no? Sí, así es, la conoce. Ya lo creo. Yo trabajo con el teniente Stone. ¿Ah, sí? Sí. Tengo que irme ya. ¿Qué quieres saber? ¿Conoces mucho a ese chico, Tini Reynolds? No sé mucho. Estamos en la misma clase. He ido al cine un par de veces con él. Eso es todo. Gasta mucho dinero. No. ¿Qué pasa? ¿Ha hecho algo malo? Estoy siguiendo una pista. ¿Usted está en homicidios? Sí, sí. Mataron a un policía ayer por la noche. Oh, caramba, lo siento. ¿Cree que ha sido Tini? No lo sé, quizás sí. ¿Lo vio alguien? ¿Por qué no dejas que haga yo las preguntas? Sí, claro. Supongo que me viene de familia. ¿Cuándo viste a Tini por última vez? Hace, creo que hace un par de días. Vino al taller donde trabajo. No creo que sea un asesino, porque eso se nota enseguida. ¿El qué? Que alguien pueda haber matado a otro. Siempre he creído que se puede notar verlo en sus ojos o algo parecido. Sí, tiene razón. ¿Cuál de ellos empezó a correr cuando empezaste a preguntar? En la izquierda, Reynolds. No lo sé, teniente. No estoy seguro. No pude verles con tanta claridad como aquí. ¿Y usted? ¿Eh? No. ¿Le reconocería si oyera su voz? No dijo nada. Muy bien. Me acuerdo de una cosa. No sé si es importante. ¿Qué es? El chico del revólver. Espere. Gracias por su cooperación, señores. ¿Qué iba a decirme? Cuando me robó el reloj, recuerdo haber visto algo brillante como una de esas hebillas de cinturón que llevan los chicos de... Un momento. ¿Recuerda qué forma tenía? Intente recordar. No la vi con claridad. Bien, bien. Gracias. Oye, ¿qué es todo esto? Hablemos en tu despacho un momento. El chico de la hebilla. ¿Recuerdas que fue lo último que Riley dijo? Hebilla india. Tal vez quiso describir esa hebilla. Puede ser una pista. Especialmente si es de plata y hecha a mano. Bien. Lo comprobaré en las platerías. Te ahorraré toda esa molestia. ¿Cómo? Conozco a un amigo de Reynolds que lleva una. ¿Quién? Bob Elliot. ¿El hijo de Irene? El mismo. Vamos, vamos. Hay miles de villas como esas por ahí. Posiblemente. Solo te he dado un dato. Puedes hacer con él lo que quieras. Es solo una posibilidad. Mientras su madre trabaja por las noches en el departamento, él va por las calles matando policías. ¿Insinúas eso? No es tan fácil. No se trata de eso. ¿Entonces de qué? ¿Que el hijo de un poli no puede ser un asesino? De acuerdo, iré a las platerías. Y espero... Espero que haya miles de villas indias iguales. Tienen que saber algo, estoy seguro. No saben nada. Si lo supieran, no te hubiesen soltado. Deja ya de darle vueltas. Eh, ten cuidado. Lo siento, lo siento. Mira, lo has roto. Lo arreglaré. ¿Quieres que lo haga? Y lo demás también. Y no tendrás que preocuparte de nada. ¿De acuerdo? Sí, ¿cómo? ¿Te acuerdas de Eddie Cossack? Sí. Cogí su cuchillo con sus iniciales grabadas. ¿Y qué? Eddie será uno de los sospechosos. Y si los polis encuentran su cuchillo en el asiento de atrás de uno de esos taxis asaltados... No, tío. Escucha, si buscan a Eddie, no te buscarán a ti. ¿No? Eddie ya tiene antecedentes, la encerrarán seguro. ¿Cómo lo sabes? Yo lo arreglaré. Y además tengo un amigo en el departamento. ¿De acuerdo? Ya lo había olvidado. Tú y Ron os caísteis al lago, ¿no? Ya lo creo, qué tozudo. Tenía que atrapar a aquel pez. Así era Ron decidido. Tenía que tener éxito en todo. Supongo que ya no quedan muchos como él. ¿Es por lo que no buscaste más? Supongo que sí. Una vez pensé en volver a casarme de nuevo. Solo una. Cuando Bobby era pequeño. Era difícil y pensé que me ayudaría el tener un hombre al lado para calmarle. Pero... Pero no pude encontrar a ese hombre. ¿Y tú qué? Oh, no he pensado mucho en eso. Soy como un caballo viejo atado al carro del trabajo. ¿Es eso lo que te preocupa? Hoy hemos hecho un careo. Y uno de los chicos que ha venido se llama Charlie Reynolds, de la escuela central. ¿Tini? ¿Le conoces? Sí, es amigo de Bobby. Ha estado en casa varias veces. ¿Son buenos amigos? Creo que sí. ¿Por qué no le preguntas a Bob? Lo haré si no te importa. Mike, ¿para qué ha sido el careo? Creemos que Tini sabe algo del asesinato de Aranche. Está relacionado con los robos de los taxis, ¿no es así? Hay dos chicos relacionados con el caso. Así es. Oh, Mike. Mira, Irene, yo... Yo solo quiero hablar con él. Está bien, haz lo que quieras, pero conozco a mi hijo y sé que no puede estar relacionado con eso. Bien, ya está. ¿Por qué me has hecho golpearle? Porque así parece que Eddie ha perdido el cuchillo en la pelea. Vamos. ¿No quieres la mitad? Luego, luego, confío en ti. Vamos. ¡Gracias! Hola. Hola. ¿Cómo ha ido la cena? ¿Dónde has estado? Paseando. ¿Dónde? Por ahí, paseando. ¿Quieres un café? Quiero respuestas. Bobby. Bob. Mike Stone ha estado aquí para preguntarte algo sobre Tini. Se ha ido cuando le he dicho que lo haría yo. ¿Ha estado Tini envuelto en robos? ¡Contéstame! Es mi amigo. ¡Y yo tu madre! Tú eres solo un policía, ¿por qué no te quitas la placa? Oh, lo estamos haciendo bien, ¿eh? Ya ni podemos hablarnos. Lo único que logro es pegarte. Ya no soy un niño. Lo sé. Lo siento. Mamá, no pasa nada. Ya casi no me veo con Tini. La verdad es que tengo un poco de miedo. Es por lo que no quería hablar de él contigo, porque tengo que ir a la escuela con tipos como él cada día. O sea, que ha atracado a los taxistas. ¿Taxistas? ¿Qué taxistas? Estoy hablando de la escuela. Todo lo que sé es que Tini y un tipo llamado Eddie Cossack robaron en la escuela. Yo les vi. Y ellos a mí. Eddie sacó un cuchillo. No le digas a nadie lo que te he dicho. Por favor, no lo hagas. Oh, cariño. No te preocupes. Todo se arreglará, ya verás. Eso es, Harry, Eddie Cossack, 18 años. Le encerramos al año pasado por un 219. Hirió alguien con un cuchillo. Quiero su dirección. Tienes cara de traer buenas noticias. Más que eso. Tengo al chico, al menos a uno. Encontraron esto en un taxi que asaltaron anoche. Charles T. Reynos. Tini, el chico que estuvo aquí ayer. Espera, sí, sigo aquí. 2327 Polar. 2327 Polar. Muchas gracias. Creo que ya tengo al otro chico. Se llama Eddie Cossack. ¿Cómo lo has conseguido? El hijo de Irene. Va a la misma escuela. Me llamó anoche. Eso ata todos los cabos. Eso parece, ¿no? No es demasiado listo. Le traemos aquí por la mañana y vuelve a las andanzas por la noche. ¿Sabes dónde encontrarle? Sí, en la escuela. Ya he llamado a su casa. Bien, yo continuaré con el otro chico, Cossack. Averiguaré qué hizo ayer por la noche. Benson, tengo que hablar contigo un momento. Dentro de una hora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde es el incendio? Benson ha conseguido pruebas de que Reynolds es uno de los chicos. Y yo ya casi tengo al otro. Se llama Cossack. ¿Cossack? Un momento, espera. Eso es imposible. Vengo de casa de sus padres. Su entrenador me ha dado la dirección. Lleva fuera del estado dos meses. ¿Ha sido Bob Elliot quien te ha dado la pista? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde has estado? En balística. Tengo que hablar contigo. Bueno, hubo un caso de homicidio en el 58. El agente al cargo era Ron Elliot. Uno de los sospechosos fue herido. El otro se escapó, por eso el caso sigue abierto. Las pruebas están en el expediente. Esta es la bala del caso del 58, la que disparó Ron. Es una 38 especial. Y esta es la que mató al agente Riley. Coinciden, Mike. He intentado encontrar una hebilla india y no he podido. Seguí la otra pista que tenía. ¿Tienen alguna duda de los chicos de abajo? No, utilizó el revólver de su padre. Lo siento. No por mí. Por Irene. Soy el teniente Stone. Quiero hablar con el inspector Elliot. Bien, muchas gracias. No está aquí. Ha pedido el día libre. Quería ayudarla. Intenté ayudarle a él. Ahora lo único que puedo hacer es herirles a los dos. ¡Hola! Estaba esperando al cartero. A veces... Entrad. Habéis descubierto mi trabajo preferido. No realmente me gusta más limpiar cristales. Soy fabulosa. Estrictamente por trabajo, ¿eh? No me extraña después de lo de ayer por la noche. ¿Está Bob en casa? No, aún está en la escuela. Podéis esperarle. Más preguntas, ¿eh? Me temo que sí. ¿Habéis encontrado a Eddie Cossack? No, no. Cossack lleva fuera del estado dos meses. Es imposible. Bobby ha dicho... Sabemos lo que ha dicho Bob. Te ha mentido. ¿Queréis decirme algo más sobre mi... Irene... Hijo. Irene... ¿Tienes aún el revólver de reglamento de Ron? Sí. ¿Puedo verlo? ¿Por qué? Me gustaría verlo, por favor. Te he hecho una pregunta, Mike. Señora Elliot, nosotros... Inspector Elliot. De acuerdo. Tenemos una bala del revólver de su marido de un caso antiguo. Coincide con la bala que mató al agente Riley. Entonces os equivocáis. No puede ser. Mirad. Os lo enseñaré. Ese revólver... Lleva aquí encerrado años. No ha sido disparado... Desde que Ron murió. Bob tiene llave del armario. No. Seguro. Bobby no pudo matar a un policía. Sería como matar a su padre. Él quería a su padre. Siempre quiso parecerse a él. Vamos, siéntate. Siéntate. No. Ha sido Timmy. Debe de haberlo robado. Te dije que venía por aquí. Tiene que haber sido él. Oye, Mike. No tienes pruebas reales. No las tienes. No sabes quién apretó el gatillo. Y tú sabes que eso no es importante. Si eres buen policía. ¿Buen policía? Un desastre de madre. No empieces a culparte a ti misma. Yo soy la responsable. No lo eres. Es él. Le enseñaste el camino, pero en algún lugar hay una línea divisoria. Y de él la ha cruzado. Es un hombre. Y si es culpable, no pagues tú por ello. Si es culpable, ya lo estoy pagando. Cuando llegue a casa, querrás acompañarle a la comisaría? Ha tenido que ser duro para él, la ausencia del padre. Quizá demasiado. Por eso tal vez pensó que un revólver le ayudaría. Por eso tal vez pensó que un revólver le ayudaría a la comisaría. Todo esto te gusta, ¿verdad? Sí. Me hace sentir bien. Más importante que tú. Y más importante que mi padre. Estoy... Estoy volando. ¿Sí? Sí, me estoy durmiendo. Tómate otra. No, no. Vamos. Bueno. ¿Y tú qué harás? Nada. Relajarme. Yo no puedo relajarme más. ¿Quieres dormir? ¿Por qué no lo haces? Duerme. ¿No te importa? No, ya te lo he dicho. Bueno. 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 Gracias por ver el video. Le han encontrado hace cinco minutos. ¿Está muerto? Sí, monóxido de carbono. ¿Suicidio? Por lo visto. Pero a mí no me parecía un chico deprimido. Por eso me he traído a los de huellas. ¿De quién es el coche? Robado. Esta misma mañana. ¿Algún testigo? Una chica dice que ha visto a un chico corriendo por la playa, pero no está segura de que viniese de aquí. Ha dicho que era un hombre blanco, de unos 20 años y unos 70 de estatura. Bernie, ¿has encontrado algo? Unas latas de cerveza vacías no son suficientes para dormir. Los barbitúricos sí. No son muy fuertes, pero tomó una sobredosis. ¿O alguien se la dio? El coche está limpio. Ninguna huella en las manecillas ni en el volante. Los suicidas no limpian las manecillas de las puertas. Así es. ¿Se lo habéis dicho a los padres? No, he venido directo desde la escuela. Chico, listo. ¿Se fue a casa o al trabajo? Iré al taller. Llévale al taller. Luego ve a hablar con la señora Reynolds. ¿Y tú a dónde vas? A ver, a Irene Elliot. ¿Qué? Te lo explicaré por el camino. Se lo agradezco de veras. Sí, es posible. Gracias. ¿Busca a Bob? Sí. Parece que él y Tini no han vuelto a la escuela después de la primera clase. Y el señor Hadley dice que no han aparecido por aquí tampoco. Tini, Tini ha muerto. Asfixiado en un coche. Parece un suicidio, pero ha sido asesinado. Mike está en casa esperándola. ¡Espere, espere! ¡No! ¡Quiero ver a mi hijo! Espere, yo la llevaré a casa. ¡No! 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 Hola Mamá no está, pero vendrá inmediatamente Entre, ¿por qué no se sienta? ¿Puedo ofrecerle algo que quiere tomar? No, no, gracias Pero puedes contestarme a unas preguntas Respecto a Tini, mamá me lo dijo ¿Le has visto hoy? ¿Hoy? Sí, le he visto esta mañana en clase de matemáticas He vuelto a casa porque no me sentía demasiado bien Entonces no sabes que está muerto ¿Cómo dice? ¿Qué ha sucedido? Dímelo tú ¿Qué? ¿Cómo puedo decírselo? Muy fácil Lo hiciste tú, le diste pastillas y luego le mataste Vamos, ¿de qué estoy? Estoy hablando de ti Te estoy llamando asesino Está loco, yo no he hecho nada de eso y no puede probarlo ¿Dónde está el revólver? ¿Qué revólver? El de tu padre Barística ha comprobado que el revólver de tu padre mató al policía ¿Dónde está? No tengo por qué hablar con usted, sé mis derechos De eso estoy seguro Muy bien, jovencito Quedas detenido, vas a venir conmigo, vamos Muy bien Tengo que coger mi chaqueta ¡Tire su revólver! ¿Qué va a ser? ¡Tírelo! Sé lo que está haciendo Está intentando quitarme de en medio Intenta encerrarme para poder venir aquí A pesar del revólver no conseguirá asesinar ¡Se equivoca! Y usted va a sacarme de aquí Vayamos a su coche ¡Muevos! ¡Bobby, no! No te muevas, Steve Hijo, ahí está tu madre Puede ayudarte Dame el revólver ¡Cállese! Mamá, estos tipos dicen que he matado a alguien No lo he hecho, de veras Te creo, Bobby Tira el revólver Tini robó el dinero ¿Te acuerdas? Yo te lo dije Lo recuerdo Ya pasó Yo te ayudaré No te creo ¿Por qué no escuchas lo que te estoy diciendo? Bobby Irene ¡Cállate! No te muevas Bobby, ven conmigo ¿A ti no te importo nada? A ti no te importo nada Nunca te has preocupado por mí Solo te ha importado esa maldita placa Bobby Bobby ¡Llama a una ambulancia! ¡Oh, pobre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo está? En todos estos años de servicio, es la primera vez que disparo contra un ser humano. Irene. No, tranquilízate. No ha muerto. Está vivo. Tengo que irme. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Sí, sí. Lo siento. Mike, ¿me llevas a casa? Sí, claro, claro. ¿Te ha dicho por qué? No. 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 No.